usted y yo tenemos el poder de escoger con qué espíritu enfrentamos las circunstancias los momentos difíciles las crisis podemos enfrentar las crisis con un espíritu de crítica donde todo lo que vemos a nuestro alrededor es malo o a cualquier cosa por buena que sea le buscamos algún pero le buscamos algún error todo lo criticamos criticamos el gobierno criticamos las personas criticamos a nuestra familia con espíritu de crítica algunos se enfrentan los momentos difíciles otros lo enfrentan con un espíritu de queja a toda hora habla mal se quejan maldicen otra de las maneras con las cuales también se enfrentan los problemas o muchos lo enfrentan es con un espíritu de miedo de pánico a toda hora se piensa que va a ocurrir algo malo que lo peor viene no esperamos nada bueno repito sino que esperamos lo peor hay otros que lo enfrentan con un espíritu de indiferencia a mí no me importa al fin y al cabo ese no es mi problema en fin hay diferentes maneras en las cuales las personas enfrentan las dificultades enfrentan las crisis enfrentan las circunstancias adversas pero sabe algo el apóstol pablo escribiéndole a timoteo en la primera carta en el capítulo 1 versículo número 7 nos dice cuál es el espíritu correcto con el cual debemos enfrentar la crisis con la cual debemos enfrentar los problemas pablo escribiéndole a timoteo nos da conocer unas verdades poderosas poderosísimas que podemos usar en momentos difíciles unas verdades que se convierten en vacunas contra el miedo contra la ansiedad contra el temor contra el pánico unas verdades que se convierten en antídotos al dolor al egoísmo a la desesperanza unas verdades que se convierten en el remedio eficaz en el remedio poderoso frente a los vacíos del alma y escuche esta verdad que le dice pablo a timoteo en su primera carta en el capítulo 1 versículo número 7 dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino que él nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio sabe nosotros como seres humanos si somos vulnerables a sentir miedo y más en medio de la crisis que está viviendo nuestro planeta en medio de la crisis que viven las familias y más en estos tiempos como lo decía hoy en la mañana en nuestra oración desde casa que hacíamos en youtube hasta los mismos discípulos que estaban al lado de jesús sintieron miedo y dice la biblia que cuando vieron a jesús caminando sobre las aguas pensaron que era un fantasma y que ya su vida iba a terminar en plena tormenta y empezaron a dar voces de miedo de pánico se asustaron hasta los mismos discípulos tuvieron miedo y yo le confieso algo el miedo también durante estos tiempos de de la crisis que está viviendo el planeta ha querido tocar a mi vida hay momentos donde yo he sentido como como esa sensación pero cuando llega eso a tocar a mi vida siempre como lo he dicho durante estos días lo contrarresto con las promesas de dios cuando llega el miedo a tocar a mi vida porque ha venido a tocarlo durante estos días me hago consciente de lo que tengo en dios y a eso es lo que quiero invitarle hoy mi amigo y mi amiga en estos tiempos de incertidumbre es donde usted y yo como hijos de dios debemos tener claro debemos estar conscientes de lo que usted y yo tenemos en dios y que tenemos en dios espíritu de poder de amor y de dominio propio pero permítame ir un poco más atrás antes de esas frases el apóstol pablo dice otra cosa que debemos tener clara otra cosa en la cual debemos ser conscientes y es algo que no tenemos algo que no es nuestro y nos dice pablo que no tenemos no tenemos escuche bien espíritu de cobardía ni de temor no ese espíritu de temor y de cobardía no está en nosotros no está en nosotros a que llega a tocar a nuestra puerta sí pero eso es otra cosa llega a tocar pero no está en nosotros no habita en nosotros el temor y la cobardía el miedo no es el espíritu que dios ha puesto en nuestra vida así que el miedo el pánico la desesperanza la angustia es simplemente sensaciones que vienen a tocar su puerta y usted mi amigo mi amiga es el que decide si le abre la puerta o no como lo decíamos hace algunos instantes en estos tiempos de incertidumbre vienen pensamientos negativos pero quiero que recuerde algo y es que el enemigo de nuestras almas quiere usar esos miedos quiere usar esos malos pensamientos para que perdamos la confianza para mantenernos estancados y para no recibir lo mejor de dios y por eso pablo le dice a timoteo y es claro diciéndole no te ha dado dios timoteo espíritu de cobardía a usted mi amigo y mi amiga que nos está escuchando en este momento dios no ha puesto en ti espíritu de cobardía que es lo que dios ha puesto en ti entonces lo que dios ha puesto en ti es número uno espíritu de poder y esa palabra poder es fuerza hay una historia bastante interesante y es que alfred nobel descubrió una sustancia explosiva poderosísima el mismo la describió así el dijo he descubierto la sustancia explosiva más poderosa del mundo esa fue su expresión cuando hizo este descubrimiento dijo alfred nobel he descubierto la sustancia explosiva más poderosa del mundo y alfred nobel le pidió a un amigo que le ayudara a buscarle un nombre a ese descubrimiento y su amigo encontró una palabra del griego y la palabra era dunamis y por eso alfred nobel le llamó a su descubrimiento dinamita que viene del griego dunamis cuando la palabra dice que dios puso en nosotros poder utiliza la palabra dunamis esa misma que alfred nobel utilizó para describir dinamita la sustancia explosiva más poderosa del mundo y ese poder dunamis fue lo que dios puso en mí lo que puso en usted lo que puso en nosotros ese fue el mismo poder que hizo que una mujer llamada sara diera luz siendo estéril y abraham tuviera un hijo aún a una edad avanzada ese mismo poder fue el que salió de jesús para que una mujer que llevaba 12 años enferma fuera sana ese mismo poder fue el que hizo que jesucristo resucitara de los muertos y ese poder habita en nosotros habita en mí habita en usted no está a su lado está dentro de usted lo puso dios cuál es nuestro trabajo simplemente usar el poder que dios ha puesto en nosotros porque llenarnos de temor porque llenarnos de pánico si lo que dios ha puesto en nosotros es dinamita pura dunamis poder te repito conocer y usar ese poder es la mejor vacuna contra el miedo contra el pánico contra la ansiedad lo segundo que dios puso en nosotros se llama amor y el amor mis amigas y mis amigos es lo que debe caracterizar a cada persona que se hace llamar hija de dios el amor es la mejor herramienta que tenemos para mostrar lo que cristo lo que dios ha hecho en nosotros el amor hace huir el egoísmo la envidia las peleas los pleitos el amor es lo que nos hace ayudar al otro y pensar en el bienestar del otro sabe el desamor la falta del amor de dios en nosotros en esta sociedad es lo que ha llevado a la corrupción porque se piensa en el yo más no en el otro la falta del amor de dios en nosotros es lo que ha llevado a la tierra al planeta a una crisis social y lo tercero que dios ha puesto en nosotros se llama dominio propio tres espíritus con el cual podemos enfrentar la crisis no sólo esta crisis que vive el planeta sino cualquier crisis en la vida con poder con amor y con dominio propio sabe estos tiempos de crisis han demostrado la importancia de algo que le han llamado salud mental y la mejor manera de lidiar con la crisis que está viviendo el planeta que vive en las familias es con algo que se llama dominio propio y el dominio propio es control de sí mismo proverbios capítulo 25 versículo número 28 dice que como una ciudad derribada y sin muros así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda cuyo espíritu no se controla mis amigas y mis amigos el dominio propio que dios puso en nosotros que el espíritu santo de dios puso en nosotros nos ayuda a no dejarnos llevar de nuestras emociones cuando yo no tengo dominio propio entonces son las emociones las que llevan las que dirigen mi vida y déjeme decirle que las emociones no nos van a llevar a un destino seguro porque las emociones son engañosas ese dominio propio es el que me blinda en medio de la tristeza en medio de la ansiedad ese dominio propio es el que me ayuda a tener paz mental ese dominio propio es el que me ayuda a ser fiel a dios ese dominio propio es el que me ayuda a no derribarme cuando las cosas van mal pero escuche algo ese dominio propio del que estamos hablando hoy no es el dominio propio que viene de una academia o que viene de libros ese dominio propio del que estamos hablando es el dominio propio del espíritu santo que puso en cada uno de nosotros que puso en usted que puso en mí sin ese poder del espíritu santo en nosotros ese autocontrol no tendría las dimensiones del verdadero sentido de lo que estamos hablando hoy dominio propio del que viene de parte del espíritu santo y que fue depositado en nosotros mire mis amigos mis amigas estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo tiempos de crisis si es una verdad pero dios hoy nos dice a través del apóstol pablo escribiéndole a timoteo en su primera carta en el capítulo 1 verso 7 que usted y yo no tenemos que el espíritu santo jamás nos dio un espíritu de temor y de cobardía lo que dios puso en nosotros fue tres poderes tres espíritus con los cuales enfrentamos la crisis espíritu de poder de amor y de dominio propio si hasta ahora usted ha venido enfrentando la crisis con un espíritu de crítica con un espíritu de queja con un espíritu de indiferencia le invito para que lo enfrente como debe ser con espíritu de poder de amor y de dominio propio le invito para que juntos oremos a dios señor te damos gracias por cada persona que participa con nosotros en este devocional aún por cada persona que saca de su tiempo para compartir estos audios señor gracias por ellos por sus familias señor gracias porque has depositado en nuestra vida tres poderes extraordinarios y uno de ellos es el espíritu de poder un espíritu que viene de parte tuya de parte de tu espíritu santo el mismo poder que hizo que jesús resucitara de los muertos el mismo poder que hizo que tú le diera sanidad a una mujer que tenía 12 años enferma con un flujo de sangre ese mismo poder habita en nosotros ayúdanos a ser consciente de eso dios que no nos dejemos vencer de la adversidad del miedo del pánico de las circunstancias que vivimos danos dominio propio dios danos amor hacia los demás ayúdanos a ver la necesidad del otro y buscar la forma de ayudarlos ayúdanos a orar los unos por los otros dios porque eso es lo que has puesto en nuestra vida espíritu de amor señor gracias porque estamos conscientes que con esta crisis saldremos diferentes tú nos estás formando tú nos estás haciendo mejores que este tiempo lo podamos usar para crecer en ti para buscarte y para ir de nuevo a lo verdaderamente importante abrimos nuestro corazón delante de ti y hoy te reconocemos señor como nuestro salvador y como nuestro sanador este es el tiempo donde más unidos debemos estar en oración por eso te invitamos para que hagamos juntos una oración a dios desde casa todos los días de domingo a domingo 10 de la mañana hora de colombia 11 de la mañana hora de nueva york 4 de la tarde hora de españa todos los días en vivo oración desde casa desde nuestro canal de youtube oraremos por ti por tu familia y por el planeta encuentra nuestro canal como rodrigo riaño del castillo búscanos y suscríbete y en instagram que nos encuentras como rodrigo riano del castillo estaremos el martes el miércoles y el jueves 7 de la noche hora de colombia 7 de la noche hora de colombia en instagram el martes el miércoles y el jueves oración desde casa porque aislados y desconectados no si este devocional ha sido de bendición para ti le invito para que lo compartas con tus amigos estoy seguro que bendeciremos nuestra vida y la vida de muchas personas este devocional también lo encuentra desde muy temprano en el canal de youtube y en facebook un feliz día para todos que dios bendiga tu vida y la de tu familia y recuerda que estamos orando por ti en leña con dios y profusional en la mañana